Sí, gracias por el contacto amigos de BPI TV. Cuando son las 10 y 30 minutos de la mañana nos encontramos en vivo desde la sede de CAN TV, ubicada acá en el sector de la ciudad capital, específicamente en el centro de Caracas. Es importante resaltar que el día de hoy se lleva a cabo una protesta con vecinos de diferentes sectores de Caracas que se han venido a este lugar a denunciar la calidad, la precaria calidad del servicio de internet y servicios también de CAN TV. ¿Quién se encuentra a mi lado? Carlos Julio Rojas, el ex coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, quien nos va a explicar a qué se debe esta protesta el día de hoy y por qué están los vecinos acá alrededor de la CAN TV. Sí, hoy vecinos de varias parroquias del municipio Libertador vinimos a protestar porque Caracas y toda Venezuela se encuentra incomunicada. Aquí se habló hace seis meses de una alianza entre Huawei y CAN TV y el gobierno de facto de Maduro donde una inversión de billones y billones de dólares. Pero la realidad es que buena parte de Caracas está incomunicada. Aquí hay edificios, aquí hay barrios populares que tienen más de un año sin el servicio de internet y pagándolo. De igual manera, sin el servicio de CAN TV y de telefonía. Este modem que pueden ver aquí con Huawei y CAN TV me terminó sirviendo como un servicio de pizapapeles. Es simplemente un servicio de pizapapeles y lo más grave, además de la desconexión que existe actualmente en el servicio de CAN TV, es la extorsión. Y lo quiero decir sin pelos en la lengua. La extorsión por parte de funcionarios de CAN TV e incluso gerentes hacia los ciudadanos. Yo voy a decir mi caso personal. Yo soy periodista y necesito el servicio de CAN TV para trabajar. Y yo en el sitio donde me mudé en la Candelaria no tengo servicio de línea telefónica. A mí me pidieron 600 dólares para darme un servicio de CAN TV, una línea telefónica con ABA. Aquí hay casos de San Pedro, hay casos de la parroquia Candelaria de San Bernardino, de Antímano, donde le están pidiendo por apartamento 12 o 25 dólares. Una señora en San Pedro le están pidiendo 50 dólares solamente para que le restablezcan el servicio de CAN TV. Eso es una extorsión. Entonces yo le quiero decir a Gabriela Selvira, yo le quiero decir a Manuel Fernández, donde están los millones de dólares. Aquí estamos completamente incomunicados. No solamente la censura del bloqueo de las páginas web, sino directamente que aquí se dolarizó el servicio de CAN TV. Una línea telefónica ABA te cuesta 600 dólares. Creo que eso no cuesta ni en Estados Unidos. Ahorita que te reparen el servicio de una línea telefónica para edificios, aquí mismo, en la Avenida México, el 70% de un edificio no tiene CAN TV y le están pidiendo 20 dólares por apartamento. Quiero decir por qué se da esto, porque hay un proceso de extorsión y queremos hacer un llamado importante. Aquí la gente está pagando por el servicio de CAN TV e internet sin realmente disponer del servicio. Aquí hasta el año, hasta hace un mes, un ciudadano pagaba por el ABA de CAN TV casi 40 mil bolívares. Es decir, hasta hace menos de un mes en un salario mínimo, pagándolo durante un año sin tu poder disfrutar del servicio. El llamado es que nosotros le decimos a los ciudadanos, por favor, no paguen el servicio de internet si tú no lo estás disfrutando. Llamen por telefónica. Yo no voy a pagar por un servicio que yo no estoy disfrutando. Y niéguese a pagar la extorsión de 50, 100, 150 y hasta 600 dólares para tú disponer de internet. Carlos, ¿cuánto puede demorar en tiempo la solicitud de internet o de servicio de ABA legalmente por las oficinas de CAN TV? ¿Es posible o CAN TV lo está haciendo actualmente? ¿Le está proporcionando el internet a los venezolanos? No lo está proporcionado. Tú puedes entrar ahorita a CAN TV y ver una kilométrica cola donde los ciudadanos vienen a pagar el servicio de CAN TV sin estarlo disfrutando. Aquí tú puedes ver el caso de varios ciudadanos que sacan su dinero para pagar el dinero, para pagar la factura y no disfrutan del servicio. Y casi sientes que te vienen, te ponen excusas, que no hay línea, que no tienen equipo. Porque aquí hay que decir, los trabajadores están ganando salarios de hambre, no tienen los equipos tecnológicos para reparar las líneas. Pero sí, misteriosamente, y eso se lo pregunto a Gabriela Selvira, ministra de Ciencia y Tecnología, se lo pregunto a Manuel Fernández, ¿por qué sí hay para reparar cuando paga 50, 100 o 600 dólares por una niña? Aquí hay bachaqueo de internet y es en dólares y en divisas. Bien, escuchamos entonces parte de las declaraciones de Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa de Caracas, quien se ha pronunciado sobre la situación en cuanto al servicio de internet acá en la ciudad capital. Acá la mayoría de los vecinos de diferentes sectores se han congregado en este lugar a las afueras de la CAN TV para denunciar esta situación. Señora, su nombre y su apellido. ¿Y desde cuánto tiempo usted no hace uso del servicio de internet? Buenos días, Neira Arias de Walker. Estoy utilizando el internet que viene de vez en cuando y de cuando en vez. Y el servicio de la CAN TV, ya no sé ni siquiera cómo se marcan los teléfonos, porque tenemos dos líneas en mi casa y ninguna de las dos líneas está operando. Una va para un año y la otra tiene más de tres años que no funciona. Así estamos. Yo les pido al presidente de la CAN TV, señor, si usted no se siente competente para dirigir una empresa del Estado, renuncie, denle paso a personas que conozcan de tecnología telefónica. Por favor, si ustedes es una crisis que nos están creando para justificar la entrega de la empresa a un país extranjero, acaben de quitar la careta y entreganla de una vez, para entonces nosotros decir, se siguen entregando a las empresas del Estado. Si en su casa no hay comunicación o el servicio de ABA, de CAN TV, perdón, del telefonía, está ausente, ¿cómo hace para comunicarse con sus familiares? Bueno, nos comunicamos de vez en cuando y de cuando en vez por vía celular. Esa es una manera de comunicarnos y tenemos un gasto excesivo, ya que las que telefonía celular la subieron bastante. Trato, pues, en lo posible de no, de usar siempre el chat para no gastar tanto. Pero esa es la única manera de comunicar, no solamente con mi familia, sino hacer cualquier necesidad telefónica, cualquier gestión de trabajo a través de la vía telefónica. ¿Le han solicitado pago en dólares para poder solventar esta situación con sus minis telefónicos? Le voy a decir algo, a mí no me han solicitado pago en dólares ni se atreven a hacerlo, porque es de que ya me conocen, pero sí sé de vecinos que le han solicitado pago, no en dólares, pero sí en bolívares, sí lo han hecho. Bien, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de Neira Arias, quien es vecina del sector San Pedro, ubicado acá en la ciudad capital. Acá también se encuentra otro de los vecinos que en conjunto con toda la comunidad han venido a denunciar a las afueras de la CanTV la precariedad de este servicio. Señor, su nombre y su apellido, ¿y por qué ha venido con otros vecinos a denunciar la calidad del servicio de internet y telefonía móvil? Yo tengo más de un año sin el servicio de las líneas telefónicas, no sirve más de un año. Entonces, anteriormente yo había pagado dos millones de bolívares en agosto del año pasado, me lo arreglaron, se dañó en octubre del año pasado, bueno, lo he reportado más de 30 veces. Hablé con el técnico de la esquina de Maderero, que le pertenece a la zona mía, la Caña Amarillo, cerca de Miraflores. El técnico me dice que no tienen camionetas ni respuestas para salir a arreglar los teléfonos por las líneas telefónicas. ¿Dónde vivió usted? En el Caño Amarillo. ¿Y se le dio un año sin el servicio? Más de un año, más de un año. Y se le ofreció pagar al técnico directamente, y el técnico me dice que ellos están ganando un salario de, bueno, pésimo, o sea, de lo peor. Entonces, que ellos necesitarían, o sea, con el dinero que uno le ofrece, pero no tienen camionetas, ni tienen respuestas para salir a arreglar las líneas telefónicas. ¿Cuánto le cobraron por hacerles ese servicio? El año pasado yo pagué dos millones de bolívares, pero después de eso, en octubre del año pasado, no ha habido forma ni manera de que Cantevelo arregle. Este señor, ni el nombre se lo sabe Manuel Ferrer, yo no me lo sabía. O sea, uno no sabe. ¿Cómo te digo? Ahorita fui a pagar, me cobraron 6.967, más de un año. Pero ¿cómo es posible para arreglar las líneas telefónicas con 6.000, más de un año? O sea, una inversión, o sea, no tienen para invertir. Señor Linares, si usted nos puede comentar brevemente, ¿cómo era la Canteve de antes? Antiguamente, cuando estaba el señor Rosen, Gustavo Rosen, eso era espectacular. Eso es el servicio telefónico que más bien te olvidan ofrecer. Uno, bueno, yo tuve líneas, tengo líneas hace mucho tiempo. Nunca, casi nunca se dañaba las líneas. Y cuando uno se dañaba las líneas, uno lo reportaba y ese mismo día te lo arreglaba. Pero ahora no hay modo ni manera. Yo trabajé también un tiempo cuando estaba el presidente Caldera, una contratista de Canteve. Esos contratistas los eliminó Chávez. Y bueno, las inversiones y todo eso se han ido para... O sea, se han robado el dinero. Ese dinero se lo han robado ellos mismos. Entonces, ni modo ni manera. Entonces uno para... O sea, si no hay líneas telefónicas que sirven, menos el Internet. Yo necesito, bueno, todo, todo, para medicina, para todas esas cuestiones. Y no tengo como... ¿Cómo reportarlo? Vengo aquí a Canteve hoy. No, que se cayó la plataforma para hacer los reportes de Canteve. Bien, bueno, eran parte de las declaraciones del señor Linares, vecino de Caño Amarillo. Una zona acá dentro de la ciudad capital. Acá también se encuentra otro de los vecinos que ha venido. Pues en conjunto con toda la comunidad de Caracas a denunciar la situación que vive este sector o los diferentes sectores en la ciudad capital. Señor, su nombre y su apellido. ¿Por qué ha decidido unirse a esta protesta o a esta denuncia el día de hoy? Mi nombre es Richard Infante. Decidí unirme a la protesta porque desde el primer blackout, desde la primera vez que se fue la luz a nivel nacional, se suspendió el servicio. El servicio lo pago, como decía el otro vecino acá. Yo vivo en Propatria y tengo, bueno, mucho tiempo sin internet cancelándolo. Todos los servicios que funcionan por medio de las plataformas de Canteve, y estamos hablando de una empresa que en un momento estuvo en el tope de lo que es la bolsa de valores de Venezuela. Estuvo Canteve por encima de PDVSA incluso. ¿Y cómo es posible que la empresa ahorita no nos dé respuesta? Tienen que esperar que lo llame el técnico. A nivel bajo, a nivel underground, o sea, a nivel de técnicos de campo, existe eso que hablan de pedir los dólares para colocarte la línea. Me da 100 dólares y te coloco el internet. Entonces yo no sé, bueno, supongo que se lo quitan a otro vecino y se lo ponen a uno. Pero no es posible que sigamos en estas sus obras. Señor Infante, usted tiene familia en el territorio nacional, fuera de Caracas. ¿Cómo hace para comunicarse con su familia en el resto de la ciudad, o de Venezuela, mejor dicho? Ok. En el resto de Venezuela tengo toda mi familia en Oriente, en el estado de Bolívar, ¿verdad? Y también tengo a mi hijo que está en el exterior, por el cual yo siempre me comunicaba, y desde febrero no he podido comunicarme más con él porque carezco del servicio. Con mi familia, bueno, a pocas penas, bueno, me comunico mediante mi teléfono celular, pero realmente el servicio de Acante B de internet, eso no sirve. O sea, no sirve. Ok. Bien, entonces eran parte de las declaraciones de Richard Infante, uno de los vecinos del sector de Propatria, que ha decidido pues a unirse a esta protesta, a esta denuncia a las afueras de Acante B el día de hoy, para denunciar pues toda la situación que se presenta con el servicio de internet, con el servicio de ABA y telefonía móvil. Han manifestado que tienen que pagar hasta 600 dólares para hacer uso de este servicio porque no consiguen una respuesta, digamos, legal a el ente gubernamental responsable de las telecomunicaciones. Acá a mi espalda se encuentra Acante B Ineficiencia. Es parte pues del sentimiento o del sentir que denuncian el día de hoy los venezolanos y vecinos acá en la ciudad capital. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se registra desde tempranas horas de la mañana. Yo desde acá, desde la sede de Acante B en Caracas, despido el presente contacto. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!